Para obtener la residencia en Australia existen varios caminos migratorios. Hoy conocerás uno de los más populares solicitados y contemplados por los estudiantes internacionales. Se trata del arte de ser chef. Por medio de esta profesión, muchísimos estudiantes han logrado quedarse en el país. Unos la eligen porque lo que estudiaron en su país no les brinda muchas oportunidades migratorias y otros la estudian por pasión, como lo es el caso de una chilena trabajadora y responsable que está cocinando un hermoso futuro en el país de los canguros. Quédate para conocer esta historia completa. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Natalia Monsalve y estoy súper feliz de verlos por acá. Hoy vamos a tener una invitada muy especial en el canal. Ella es Carolina, es chilena y es estudiante aquí en Australia. Ella nos va a contar su experiencia en este país y también nos va a contar cómo es ser chef en Australia. Bienvenida Karo y muchas gracias por aceptar estar en este video. No, de nada, un gusto estar acá contigo y nada, vamos a ver qué tenemos para contar. Bueno Karo, entonces cuéntanos un poquito sobre ti, pues cuántos años tienes, de qué ciudad de Chile eres, por qué decidiste venir a Australia, cuéntanos sobre ti. Bueno, mi nombre es Karoline, todos me dicen Karolina. Ah, yo pensé, como siempre veo Karo, pensé que era Karolina. Karoline, soy chilena, soy de la ciudad de Iquique, tengo 21 años, llegué acá a Australia con 18 años y estaré, he estado siempre aquí en Golco, estoy estudiando. Llegaste súper chiquita, 18 años. Sí, súper chica, llegué a los 18, a punto de cumplir 19 y ya van tres años aquí cumpliendo estos sueños y esta experiencia. Cuéntanos un poquito sobre, llegaste sola, llegaste con inglés, cuéntanos. Bueno, fue un desafío súper grande venirme a Australia porque yo siempre en el colegio di el inglés, o sea, un cero. Nada, cuando supe que me venía a Australia me puse a estudiar unos meses, por decirte tres meses antes, las cosas básicas, como para poder comunicarme. Sí, necesito esto, cuánto debo pagar, cuánto necesito, no sé, quiero comer, lo más fácil, ¿sabes? Así que nada, en inglés un cero, así que apenas llegué me metí a un curso de inglés a estudiar, que bueno, luego vamos a hablar más de eso. Bueno, yo llegué con novio acá, nos vinimos juntos, fue un desafío en pareja, por decirlo así. Mucho más fácil que venirse sola, me imagino yo, no lo sé, pero claro, uno puede compartir los gastos y todo es mucho más, se aliviana más económicamente. Y emocionalmente. Claro, y emocionalmente, no te sientes tan solo porque claro, yo tenía hartas amigas que ese era un gran problema, extrañar a la familia y todo lo que conlleva estar lejos de casa. Bueno, Caro, y cuéntanos un poquito sobre cómo te ganabas la vida cuando llegaste a Australia. Bueno, apenas llegué, la verdad es que me vine con súper poco dinero. Fue una decisión, cuando estaba en Chile yo estaba estudiando psicología y nada, ya no me sentía segura de lo que estaba estudiando, así que fue una decisión súper rápida. En tres meses tuve que ponerme a trabajar como loca y apenas llegué, sabía que podía llegar y hacer Uber, que era la primera opción, o sea, llegué y me fui directo a la oficina de Uber a ver, para crear mi cuenta. Buscaba trabajos casuales, empecé a publicar en Facebook, empecé a hacer afiches como para cuidar niños. Y me llamaron como de tres trabajos y fui a, bueno, a limpiar primero que nada y luego a cuidar niños. Cualquier cosa que salía, la tomaba. Yo creo que así le toca a uno cuando llega como a lo que sale. Claro, y más sin un inglés perfecto, entonces hay que, bueno, hay que aceptar todo lo que sea para ponerse a trabajar y ganar experiencias. Sí. Caro, y bueno, como llegaste tan chiquita y no viniste pues con un estudio de tu país, como muchas personas acá, ya vienen pues, no sé, con su carrera de arquitectura, ingeniería. Exacto. Entonces, ¿cómo tomaste la decisión de irte por cocina? Luego de estudiar inglés tenía un gran dilema con qué curso renovar mi visa. Una de las cosas que a mí me gustaba y siempre me había gustado era esto de beauty therapies, que era el make-up, los peinados, la uña y todo eso. O tenía la opción de estudiar cocina porque ya había llegado un momento aquí en Australia que había encontrado trabajo en la cocina y la verdad es que me había interesado bastante. Decía, bueno, puedo vivir de esto. Era una paga buena, mucho mejor que la de limpiar y hacer Uber y todo eso. Bueno, que ahora están por ahí. Entonces dije, bueno, tengo beauty therapies, tengo cocina y empecé a ver los beneficios y, bueno, me convenía 100% cocina porque también yo tenía el objetivo y la meta de quedarme en Australia. O sea, ya lo había decidido, me había encantado el estilo de vida acá. Que, bueno, comparado a Chile, no tiene, no se puede ni comparar, pero me decidí por cocina y ahora estoy en ese proceso, ya estoy a un año de terminar. Así que, nada, bien. Muy poquito. Sí, súper poco. Caro, ¿y cómo fue tu primera experiencia trabajando en cocina? Bueno, mi primera experiencia, la verdad es que empecé lavando platos. Conseguí el trabajo por un amigo. Acá uno consigue mucho más fácil por contactos que por internet. Entonces, bueno, empecé a lavar platos. Llevaba ya tres meses. Decía, no, ¿por qué? Ya no puedo más frente a una pared. La verdad es que no tiene nada de malo, pero no estás haciendo nada, no aprendes nada. Entonces fue como, tengo que hacer algo, tengo que cambiarme. Y nadie te habla, solo te ponen los platos. Claro, solo te ponen los platos, solo lavas todo el rato. Hablé con mi jefe y le dije como, oye, mira, si no me haces hacer algo diferente, me voy porque ya no puedo estar más tiempo aquí. Y él me dijo así como, no, como, bueno, entonces ándate. Y yo, bueno. La cosa es que como a las dos semanas se agarró con el chef, se pelearon. Y me dijo como, te voy a enseñar todo, todo, pero tú te tienes que quedar hasta que yo vuelva de mis vacaciones. Así que nada, fue un momento también súper duro porque justo era un restaurante italiano y los italianos acá son bastante estrictos en la cocina. Fueron como cinco meses que me enseñó de todo, desde hacer pasta fresca, ñoquis, tiramisú, lasaña y todo. Pizzas. Pizzas, todo. O sea, lo producían todo ello además. No compraban la pasta, todo ello era fresco, todo, tenías las máquinas. Y además a veces tenía que hacerlo para dos restaurantes que eran en mayor cantidad. Yo te digo, entonces, pero a veces eso lloré, raté, de todo. Pero aprendí. Con el tiempo uno se va haciendo más experta en el asunto y me hice cargo de todo, de los suppliers, de los pedidos, de los órdenes, del stock, de todo. Así que fue una bonita experiencia, aprendí bastante. O sea, esa pelea entre el chef y el jefe cayó de perlas. Sí, exacto. No tenía mi inglés, digamos en ese entonces era súper intermedio o menos yo creo. Y me hacían hablar con gente australiana por celular, que a uno ya en persona le cuesta entender, ¿sabes? Y por celular. Así que por celular era peor. Y nada, además haciendo cosas como, no sé, encargando salames, cuántos kilos, qué esto, qué cómo va a llegar, a qué hora va a llegar. Entonces como coordinar y nada. Y es mucha responsabilidad. Y es mucha responsabilidad. Eso la verdad es que fue bastante estresante, pero aprendí. Y además que también me llevaba trabajo a la casa, pero era parte de, o sea, necesitaba trabajar en ese entonces, el pago era bueno y bueno, uno empieza de abajo, ¿no? ¿Cómo ves tú el ambiente laboral en la cocina? Porque, o sea, en mi experiencia fue que yo trabajé también en un restaurante italiano y es mucha tensión, es mucho estrés. Y adicional a eso, pues no sé cómo sea, de pronto en otras cocinas, pero yo he escuchado que acá en Australia se maneja mucho el tema de mantenerse activo. Claro. Con, pues, con tragos, con otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo has visto tú desde tu perspectiva? Pues que tú estás más adentro. Bueno, mira, yo creo que uno vive la experiencia dependiendo del lugar donde trabaja. Al principio, como yo había estado solo en ese restaurante y estuve ahí tanto tiempo, casi dos años, decía, bueno, o sea, no sé la verdad si esto me está gustando. Porque además que trabajar con italianos es un ambiente súper estricto, le gusta a toda la perfección. Además, aquí en Australia especialmente la comida italiana es súper popular, o sea, en cada esquina hay restaurante italiano. Sí. Pero el ambiente, hay que ser sincera, es súper estresante, súper, súper estresante. O sea, la vida de un chef es estar cocinando, tener cinco minutos para comer, a veces no comes. Bueno, a mí eso es lo que también como que es un desafío para mí, ¿sabes? Como el estrés, como decir, bueno, va, no sé, tengo 500 bookings, hay que darle. Y al final del día uno también se siente como orgullosa o como productiva porque dices, bueno, lo hice sola, ¿sabes? Lo logré. Así que, no, la verdad es que en particular los italianos toman harto café, así que estaba puro café y red bull. Ajá. Pero, pero no, sí, tiene su lado estrés, pero uno también conoce mucha gente, diferentes lenguas. Va aprendiendo también a relacionarte con los clientes, también en el área de Hospitality uno practica bastante en inglés, que yo creo que es algo que me ayudó más que de estar trabajando en la limpieza, ¿sabes? Porque uno en la limpieza trabaja como solo o con un amigo. Ajá. En cambio, en el área de Hospitality, en la cocina, te tienes que estar comunicando constantemente. ¿En cuánto tiempo sale el plato? ¿Qué esto? ¿Qué necesita esto? ¿Qué necesita este ingrediente? ¿Cómo lo corto? Sí. Entonces, ahí vas practicando y aprendiendo también bastante inglés. O sea, eso también te exigió aprender un poco más el idioma. ¿Y cuándo fue que empezaste tú a estudiar para ser chef? Bueno, yo creo que ya ha pasado como un año. Pasando del 2019 al 2020 tuve que tomar la decisión y para entrar a un curso B te piden cierto nivel de inglés. Sí. Porque ya todos los asesmen, todas las tareas lo vas a hacer en inglés. La respuesta, todo, leer. Entonces, como wow. Desde llegar a no tener nada de inglés a pasar a estudiar todo, a leer y todo, es como wow. Pero entonces, ¿cómo te fue en las clases? ¿Entendiste todo súper bien? Claro, me fue bien. Entré en las primeras clases, logré entender todo. De todas maneras, saben que hablas otra lengua. Entonces, también hablan más despacio, te ayudan. Claro. No fue tan difícil porque también como que tienes ayuda de los profesores. Entonces, ¿cómo es estudiar cocina? O sea, ¿cuántas clases a la semana son prácticas? ¿Cuántas son teóricas? Cuando empecé al principio eran como tres meses solamente de clases teóricas, porque al principio uno tiene que saber cómo trabajar seguramente en la cocina, cómo aprender los implementos de la cocina, el horno, qué tal. Que tienes que ponerte el delantal, no puedes estar sin zapato, por ejemplo, no puedes trabajar con short, tiene que ser con pantalón. Bueno, te enseñan todas esas cosas básicas, claro, que no fue la uña, que no make-up, no nada. Entonces, como son tres meses de pura teoría que te enseñan esas cosas y luego ya cuando estás como ya con las cosas básicas, ahí pasas a la cocina, que en la escuela, al menos en la mía personalmente, tenía de todo lo implemento. O sea, era como una cocina real. Como yo ya había trabajado antes la cocina, sabía cómo tenía que ser más o menos. Bueno, entonces, claro, es como estar trabajando literalmente en un restaurante, tenía hornos, sartenes, de todo lo que necesite una cocina. Uno es día de teoría y uno de práctica y esto es como durante un año, entonces vas teniendo un día de práctica durante un año. Yo creo que es algo súper rico como llegar acá a Australia y poder experimentar las gastronomías de todos los países. Porque es que acá hay personas asiáticas, entonces tú pruebas comida india, comida japonesa, pues de allá en Latinoamérica, de todos lados. Cuando, por ejemplo, luego del italiano me fui a un como australiano, poder decirlo así, porque es el restaurante de desayuno, del breakfast, que acá es bastante común. Toda la gente australiana sale a las mañanas a tomar desayuno. Igual ahora estoy buscando algo diferente, viendo ahí qué otro tipo de comida viene para mí. Bueno, entonces, tú estás especializada en comida italiana. Sí, italiana y breakfast, digamos, los que sí he trabajado bastante. En la italiana estuve dos años y en el breakfast ya habrá pasado un año, un año, un año y medio. Yo sé dónde trabaja ella, yo siempre pasaba por ese restaurante y eso es una cosa así, entonces yo me imagino, no, mi amiga estará por allá. Claro. Cocinando. Sí, no, sí, la verdad es que cuando estoy trabajando no tengo tiempo ni de responder el celular, así que cuando ya salgo, ahí recién respondo, pero claro, uno como chef está todo el rato ahí trabajando al 100%. Ella va a terminar su curso, después de este curso que duró dos años, ella tiene el derecho de poder aplicar una postgraduate que en resumidas palabras es que le dan un tiempo para que ella pueda hacer su experiencia y dentro de este tiempo ya debe conseguir un contrato y por un año. Claro, la visa postgraduate es una visa que dura 18 meses, que es una visa para la persona después de haberse graduado del curso y en esta, bueno, si tú puedes tomarla como una visa simplemente que es diferente a la estudiante porque uno no está pagando una escuela, entonces todo lo que trabajas lo puedes ahorrar y mantener para ti, en cambio ahora yo igual trabajo y tengo que estar pagando la escuela mensualmente, entonces es una visa bastante buena. Claro, lo puedes tomar como una visa y bueno, si ya luego quieres aplicar a la permanente o te quieres quedar en Australia, durante esa visa de 18 meses tú tienes que estar 12 meses, tratar de conseguir un trabajo donde te puedan contratar y luego el otro 6 meses para ti puedes viajar, no sé, es un tiempo para ti, pero sí, tienes que encontrar un lugar donde te contraten por un año, ojalá pueda ser regional porque bueno, todo tiene como requisitos, pero sí, esa es la idea. La idea y ya luego de eso tendría que postular a la permanente, uno como persona se nomina al gobierno australiano para poder ser residente o citizen y el gobierno australiano te analiza todos tus documentos, a ver si cumples con los requisitos y luego de, digamos, unos dos años podría decir, ve si esto es aprobado o no, pero por mientras igual tienes una visa que te deja quedarte aquí en Australia hasta que tú obtengas la respuesta. Ok, bueno, esperemos que todo eso salga y todo siga marchando bien como ha venido pasando. Cuando Caro dice regional, pues ya lo he repetido como en varios videos, son ciudades que están en crecimiento y que hay más ventajas migratorias que en ciudades grandes como Sydney, Melbourne y Brisbane. De pronto tips para las personas que están pensando en venir y son chefs en sus países o que tienen ganas de, por ejemplo, venir y de una vez aplicar a la residencia de pronto porque sus carreras no están en la lista de alta demanda y pues digamos que cocinas como la vía que muchas personas cogen y se reinventan. Claro. ¿Qué tips les podrías dar a esas personas? Les digo a todos que por favor tomen la decisión que dejen esos miedos de lados porque llegar a Australia, al menos a mí, me cambia la vida. Todos tienen sus diferentes experiencias, claramente, pero de todas maneras algo que te enriquece como persona, conoces mucha gente, diferentes culturas, aprendes otro idioma, te reinventas. O sea, lo que quiero decir es que acá no importa quién fuiste o qué hiciste, si eres abogada, si eres, no sé, arquitecta, psicóloga, da igual, acá a la gente lo único que le importa es que tú tengas las ganas de trabajar y ya. O sea, por lo mismo en el currículum uno no pone la edad, no pone la foto, no te pueden discriminar, entonces como es algo que, bueno, en Chile no es así, entonces como que uno se asombra igual, ¿sabes? Así que nada, les digo que dejen esos miedos de lado, muchas, varias veces uno extraña a su familia que yo creo que es el mayor desafío de estar en el otro lado del mundo, pero no, sí, o sea, a todos los cocineros acá hay trabajo para, pero por mil, o sea, en todos lados uno puede encontrar y si no eres cocineros te puedes hacer cocineros acá, puedes reinventarte y buscar un nuevo camino de lo que quieras llegar a ser o lo que quieras lograr. Así que de todas maneras, vénganse, no lo piensen dos veces, ahorren y listo, están ahí en Australia. Que vengan. Sí, sí, vengan ya. Claro, y tú crees que, o sea, yo he visto que pasa un fenómeno y es que muchas veces, o sea, como que la gente cree que si estudia cocina, ya hay mucha gente estudiándolo y entonces no van a poder hacer o no van a poderse quedar por medio de cocina, pues siendo chef, pero también lo que pasa es que dentro del área de la cocina o dentro del ambiente, dentro de ese gremio, como que igual no es algo que hace la gente por mucho tiempo, es como que trabajan los dos años, obtienen su residencia y ya luego se dedican a hacer otra cosa. Claro, o sea, yo la verdad a mis 21 años no tengo decidido si me voy a hacer cocinera toda mi vida, probablemente no, porque me gustaría seguir estudiando más cosas y, no sé, ver también alguna otra área que me interese. Pero sí que trae muchos beneficios estando uno acá en Australia, me gusta, es algo nuevo, entonces nada, o sea, siempre va a haber trabajo para los cocineros, especialmente cuando yo llegué no había tanto porque las fronteras estaban abiertas y habían bastantes cocineros y no había tanto campo laboral, pero tampoco es que no hubiera, solo que había disminuido, ¿sabes? Pero ahora, bueno, están como locos, o sea, uno se puede regodear, puede pedir aumento de sueldo, puede pedir cuánto quiere ganar, puede elegir, antes uno quizás no podía elegir tanto, pero ahora si yo quiero trabajar en el desayuno, me voy a puro restaurante de desayuno y de seguro voy a encontrar trabajo, si quiero de, no sé, de cena o de eventos, de cualquier cosa. Lo único que sí, tienen que aconsejarse bien, ojalá ir con un agente migratorio, un abogado y si su camino o su meta es querer quedarse acá, verlo con anticipación antes de pagar un curso, porque la verdad es que todo esto suena súper bien, pero también hay trabajo por detrás que hay que pagar, muchas cosas, la escuela no es tan, es sustentable, es súper sustentable, o sea, con un trabajo tú puedes pagarla, pero claro, no es tan barata, ¿sabes? Así que no, no, siempre hay trabajo y de eso no hay duda, o sea, antes las fronteras cuando estaban abiertas me imagino que era el doble de gente que había ahora, así que... Claro, porque también hay más turistas, hay más personas. Sí, sí. Y cuánto, más o menos, está ganando un chef en Australia, acá en Gold Coast. Acá en Gold Coast, sí. Sí, es que eso es lo otro, que para que sepan, Gold Coast es una ciudad súper turística, es playa, entonces como la gente de Sydney, de las ciudades grandes también se viene bastante para acá, entonces el área de hostelería y todo eso es bastante demandada. Un chef, yo en este momento estoy ganando 31 la hora, a fin de semana pagan más, sábado y domingo, así que no, bastante bien la verdad. Bueno, y más o menos en el horario, en los horarios que te han tocado, ¿qué tan busy está un chef a la semana? Claro, mira, la verdad es que depende de... porque acá existen tres tipos, o sea, puede ser un empleado casual, part-time o full-time, Casual es cuando tu IT, por ejemplo, te contratan, bueno, puede ser un contrato o no, simplemente te llaman por horas, part-time cuando trabajas 20 horas y full-time cuando trabajas 40 horas. Entonces, claro, como ahora uno puede trabajar las horas que uno quiera. Yo ahora actualmente trabajo entre 25 y 30 horas, pero es porque también fue como yo lo pedí. Yo ahora actualmente soy casual y entonces el roster, que es como el horario de los trabajadores, te lo dan con una semana de anticipación. O sea, por ejemplo, un día viernes yo ya sé qué día voy a trabajar la próxima semana. Usualmente tengo dos días libres porque esos días son los días que voy a la escuela. Entonces uno dice, bueno, ¿sabes? Mi disponibilidad es esta, estos días no puedo trabajar, estos días sí. Y ellos acomodan ahí al staff dependiendo de lo que vayan necesitando. Así que al menos yo recomiendo 100% el horario de desayuno. Sé que todos dirán, demasiado temprano yo me levanto a las 4.20 de la mañana. Al principio decía, no, es imposible. O sea, cuando llegué lo intenté y no lo logré. Pero luego con el tiempo tengo que estar a las 5 de la mañana en el trabajo. Uno llega, organiza la cocina, empiezo a hacer preparaciones y a las 12 del mediodía estoy fuera. Así que eso es lo mejor que yo creo que me ha pasado porque tengo todo el resto del día para mí. Puedo, no sé, ir con una amiga a algún lado, estar en casa, descansar, ¿sabes? Hacer deporte. Tiene uno tiempo libre y al mismo tiempo estar también, uno dice, bueno, cómo uno paga la escuela y todo eso, alcanza, ¿sabes? Sí. Así que la verdad es que estoy bastante feliz con ese horario porque mi horario antes era la noche, era cena. El restaurante italiano era dinner. Entonces era, terminaba a las 10 de la noche, muerta, no quería hacer nada. Al otro día despertaba tarde porque me había acostado tarde, entonces era como que no aprovechaba. Se va el día. Claro, se iba, se me cortaba, ya no aprovechaba el día. Entonces, claro, hay de todo el horario, ahí uno puede escoger. Pero sí, la verdad es que el horario que tengo ahora es bastante bueno. Al principio, bueno, como sabía que tenía que estudiar cocina y todo lo que valía, traté de ahorrar lo que más pude antes de empezar el curso. Entonces, así ya para luego cuando estaba en el curso no estar ahí como al límite. ¿Qué tan costoso fue ese curso? Bueno, el curso de cocina ahora está mucho más caro porque cuando yo empecé justo había pasado esto del coronavirus. Entonces no tenían estudiantes, habían cerrado la frontera, las escuelas estaban cerrando. Te tocó el descuento. Claro, claro, me tocó el descuento. A mí también. Así que además apliqué como a una beca que había. Entonces, el curso creo que ahora sale como 22 mil dólares. ¿El año o todo completo? Todo completo. Que es el certificado 4 porque, bueno, les explico. En cocina está el certificado 3, certificado 4 de Comercial Cookery. Y luego existe el diploma, que es el diploma de Hospitality and Management. Uno puede elegir ahí qué curso pagar, pero si tú quieres la residencia o, por ejemplo, yo que no estudié en Chile, para postular a la Working Holiday de Chile tengo que tener un estudio técnico. Entonces, si yo estudio el diploma aquí, luego podría también optar a la Working Holiday. Ahora yo creo que está como entre 22 mil, pero bueno, igual incluye el kit de cuchillos, todo un kit enorme de cuchillos con todos los implementos de cocina. Incluye el uniforme, el delantal, la chaqueta, los zapatos, todo. Y todo lo hacen a tu medida, tú tienes que probártelo. La verdad es que nada, incluye varias cosas. Yo en ese entonces pagué 16 mil. 16 mil. Barato, o sea, de 22 a 16 mil, súper barato. Sí, súper barato. Así que nada, bastante bien y se puede, se puede. Porque cuando uno dice, guau, no, así como, no sé si lo voy a lograr, porque acá uno nunca, al menos que uno esté con contrato, usualmente nosotros somos casuales porque somos estudiantes, entonces tenemos que, no tenemos un horario fijo. De repente la escuela a mí tenía clase el lunes y martes, y el otro mes tenía miércoles y jueves. Entonces el trabajo tenía que acomodarse a mis tiempos. Claro. Pero se puede. Se puede, sí. Caro, ¿y tú recomendarías la escuela donde estás estudiando? Mira, la verdad es que yo coticé a varias escuelas que impartían el curso de cocina, y lo que me gustó de mi escuela fue la implementación, porque había escuelas que tenían, o sea, todas tienen cocina, pero había cocinas que eran eléctricas, así como las que uno tiene usualmente en su casa, y la verdad es que en un restaurante uno necesita una cocina comercial, que sea a fuego. Entonces, nada, dije, esto era lo más parecido, como yo ya estaba trabajando en la cocina, esto era lo más parecido a una cocina, y probablemente teniéndolo uno bueno de implemento, una buena cocina, uno puede practicar bien después lo que va a ser tu campo laboral. La verdad es que yo recomiendo a mí mi escuela, se llama Barrington College. La verdad es que ha sido bastante buena, los profesores, los chefs, son súper empáticos, te ayudan en todo momento si tú necesitas ayuda, de todo. ¿A conseguir trabajo? Sí, también. Ah, bueno, eso es otra cosa. En mi escuela hay una pizarra donde ellos tienen convenios con restaurantes, y esos restaurantes de repente le mandan emails, como estamos buscando dos cocineros, estamos buscando una persona para hacer café, y publican ahí el horario, la paga, y uno puede postular, cualquier estudiante que lo vea, postula y puede obtener trabajo. La verdad es que es bastante, trabajamos todo en conjunto, por decirlo así. Súper bien, entonces ya saben, para los que vengan a Gold Coast y estén interesados en estudiar para ser chefs, allá en Barrington College. Sí, en Southport, queda en Southport. En Southport, ¿y hay otra sede o solamente es esa? No, es solo esa, pero sé que hay otras escuelas que, por ejemplo, si en algún momento del curso tú te quieres mudar de ciudad, te puede ir a Sydney o a Melbourne, la verdad es que no tengo tanta información sobre eso, pero de qué hay, hay. Bueno, bueno chicos, esto fue todo por ahora, espero que este video les ayude, a las personas que están interesadas en venir a Australia, que quieren empezar su carrera como chefs, Karo es una persona súper querida, entonces acá abajo les voy a dejar nuestras redes sociales, seguramente si ustedes tienen dudas o quieren de pronto conversar con Karo, síganla, ella es demasiado querida, entonces les va a responder. Sí, sí. Siempre y cuando no esté cocinando porque... No, sí, cualquier persona que se quiera venir, la verdad es que me encanta que la gente se quiera venir porque es como salir de la burbuja de donde uno está, entonces nada, cualquier consulta no tengo problema en responder. Aquí estoy. Sí, entonces ya saben chicos, para que nos sigan y si les gustó este video, los invito a que se suscriban, le den like y también si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y nada chicos, nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias Karo por aceptar. Gracias a ti. Gracias a ti, Nati, un gusto. Que estén muy bien chicos, nos vemos muy pronto, chao. Un beso, chao. Un beso.